lugar de la oración, ahora los maestros son Jesús, son los brazos de Jesús, a través de sus brazos, maestros, religiosas, van a tomar a una personita, se van a acercar y levantar su cabecita, su espalda, ahora no son maestros, son Jesús, ¿qué le diría Jesús a ese joven, a ese niño, a ese adolescente? Ahora, acérdense, sea Jesús en este momento, maestros. Acarícialo allá abajo en el suelo, tocale su cabeza. Acarícialo. Dile esas palabras que le diría Jesús, confortalo, anímalo, dile que todo va a estar bien. ¿Qué palabras le diría Jesús? En estos momentos, todo va a estar bien. Todos te necesitan en este momento, sé Jesús, sé amoroso. acérdalo, acérdalo, háblalo suavemente, acarícialo, y lo vas a ir levantando, y le vas a dar un abrazo fuerte. Lo vas a mirar como si fueras Jesús, hoy no es un abrazo de maestro, de religiosa, tus brazos son Jesús. Acarícialo, acarícialo, abrázalo, y si ya te levantaron, te quedas de pie y contemplando a Jesús. Si no te ha tocado Jesús, no te puedes levantar ahora, Jesús va a llegar y te va a levantar en este momento. Jesús, tú, hoy no estaban cerquita de ti. Deja que te abraces Jesús. Acarícialo. Dile que todo va a estar bien. Anímalo. ¿Qué le diría Jesús? Jesús. 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 Sólo los que están levantando a Jesús se van a quedar de pie. Háblenle al oído, acaríciale su espalda, su cabello. No es un abrazo del maestro, es de Jesús. Quédate con él, con ella, siéntelo, siéntelo que Jesús le diría. Acaríciale su frente, busca principalmente a ese alumno más rebelde, ese que no le puede dar esa subida, que se va a perder seguramente, que va caminando al precipicio, que aunque tiene ojos, no ve, aunque tiene oídos, no escucha, aunque tiene corazón, no sienta. Busca a ese, y esas lágrimas, déjalas que salgan, no las aguantes, no reprimas tus lágrimas, no te levantes, sino te levanta Jesús. Siente el calor, de Jesús abrazándote. Quédate un rato con él ahí. Él es Jesús, maestro. Él es Jesús, religioso. Llégalos a ti. Darle un abrazo de paz, de amor, de ternura. Aquellos que ya fueron levantados, abrazan al que está al lado de ti. Si ya te levantaron, ahora tú eres Jesús. Darle un abrazo, no te quedes mirando. Abraza al que está al lado de ti, que ya levantaron. Jesús, el más hombre, lloró. Los hombres lloran. Los hombres aceptan su error. Los gachos se aguantan. Pero hay que ser hombre como Jesús. Si ya te levantaron, busca a tu amigo, busca a tu amiga. Abraza al que está al lado. Llénalo de amor, de paz. En este momento, se pueden levantar, pero hasta que te abracen. No te levantes y no te han abrazado. Los que han levantado, pueden moverse a otra comunidad. Los que han levantado, pueden moverse a otra comunidad. Pero no te levantes hasta que te abracen. Hasta que te toquen. ¿Tienes permiso para moverte de comunidad? ¿Tienes permiso para moverte de comunidad? No te levantes y no te levantes, Jesús. Recuerda que estamos en el monte Tabor. Seguimos alabando a Dios. No te levantes y no te levanta, Jesús. Deja que las lágrimas las entran en Jesús. No reprimas el diablo. Recuerda que lámeme a Jesús. Aquí tengo dos más. Hay más que están sentados, maestros. Dales a la raíz de Jesús. Si le han abrazado, ven por trojita de cantos. Vamos a cantarle en este, por favor. Ven por trojita de cantos. Vamos a cantarle, Jesús. Me diste tu amor. No te levantes y no te levantes y no te levantes. Canta conmigo. Veniste tu amor. Veniste a esperar tu sal. Veniste el sentido. Veniste el sentido. Cambiaste mi vida. Vamos a hacer dos círculos. Las mujeres van atrás. Los niños al centro. Tómense las manos. Los varones al centro. Vamos a hacer un círculo. Las mujeres atrás. Tómate la mano. Venga a hacer un círculo. Venga a hacer un círculo. Los varones al centro. Círculo. Las mujeres atrás. Tómense las manos. Venga a hacer un círculo. Veniste el amor. ¿Veiste esperanza? ¿Veiste esperanza? Me diste el sentido. Me diste el sentido. Cambiaste mi vida. Cambiaste mi vida. Las mujeres atrás. Venga a hacer un círculo. Ahora Jesús. ¿Quién queda de mí? Me voy a llegar de mí. Los varones al centro. El tiempo llegó. Yo quiero vivir. Yo quiero vivir. Yo quiero sentir. El miedo se fue. Tú me fortaleces. No estar aquí No quiero estar Cerca de ti Ahora yo quiero Vivir por ti Gracias, amigo Me diste ser tu amor Me diste esperanza Me diste sentir Me diste sentir Cambiaste mi vida Cambiaste Ahora es tu Ahora es tu amor Y es ya de mí Me diste sentir A mí El tiempo llegó El tiempo llegó Yo quiero vivir Yo quiero vivir Yo puedo seguir Yo puedo seguir El miedo se fue El miedo Tú me fortaleces Tú me fortaleces Todo está bien Todo está bien Yo quiero estar Yo quiero estar Muy cerca de ti Muy cerca Ahora yo quiero Ahora yo quiero Vivir por ti Vivir por ti Con esta parte Tenga el mal шее Todo está bien Onde pleased Pueden Tenga el mal Onde aplausos 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 arriba esta canción la va a contar Jesús cuando sientas que tu corazón brilla más cuando tu fuego se esmita a caminar cuando la lluvia no te move al salir cuando la lluvia se va a decirte a brindar cuando sientas que ya no eres más cuando tengas ganas de llorar aquí es todo ánimo de más que yo te amo sienta en tu lugar como que no me veas sienta en tu lugar y en los tiempos de pruebas y siempre junto a ti esta canción de la carne de Jesús te sientas casado y un solo tu barrio ya propisa tierra firme que al caminar sientes que ya no puedes más y estás y estás casi a punto de caer no tengas miedo no tengas miedo que yo estoy contigo juntos tú y yo juntos tú y yo siempre está al final aquí estoy yo a mi amor no tengas que yo te amo que yo te amo siempre en mi mano aunque no me veas siempre me juro a mi que los tiempos te repas siempre me juro a mi te imaginas cuando tú no comes cuando tú llegas a la casa como se pone tu mamá o tu papá o la persona que te cuida como se podría María cuando su hijo se va al desierto donde no hay nada ni algo siempre que está Jesús está la madre de Dios tienes un minuto nada más ahí abrazándote al lado al lado donde está Jesús está María voy a guardar silencio para que le pidas a María por eso que te causa dolor eso que te causa pecado eso que te hace alejarte de tu familia eso que te lastima cierra tus ojos solamente te pido un minuto mira tu cabecita cierra tus ojos y habla por María que te ha yo voy a aprovechar a pedirle a María por los maestros y religiosas que han pasado en más de 100 años por esta escuela los que ya no están y los que están los que han creado el Espíritu Santo decimos todos alegra de María quien la eres de casa el Señor está contigo mientras tú eres entre todas las mujeres mientras el futuro de tu bien Jesús, Santa María Madre de Dios y Madre de nuestra ruega con nosotros los pecadores ahora, en la hora de nuestra muerte Amén los primeros cristianos no podían reunirse de forma libre porque eran encarcelados asesinados la iglesia primitiva no tenía iglesias se reunían en silencio en secreto hoy te pudo de forma libre de hecho a lo largo de la historia ha habido muchos momentos donde presidentes cobertantes destruyen iglesias santos no no no